hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 377 como has podido leer en el título del podcast de hoy lo cierto es que se avecinan cambios se avecinan nuevos cambios y es que al final al final de tanto tiempo me he decidido a dar el salto de dar el salto definitivo a wayland conste que no soy un recién llegado a esto de wayland la verdad es que acompañé a canonical en su aventura por allá por el 2017 en la versión 17.10 de ubuntu llamada artful art bark en la que se decidieron a utilizar precisamente wayland como el protocolo por defecto para el tema de los gráficos para el tema del servidor gráfico sin embargo lo cierto es que tanto canonical como yo pues no terminamos muy a gusto con el resultado obtenido con el resultado final con el que trabajaba la verdad es que yo me encontré con muchísimos problemas y no solamente problemas normales como puede ser que hayan cambios de aplicaciones sino con problemas de rendimiento y finalmente me decidí bueno pues me decidí a volver a x11 y hasta el momento hasta el día de hoy de cualquier manera y antes de liarme a contarte todo esto del cambio de x11 a wayland te quiero contar cuatro cositas que tengo aquí y que son importantes por lo menos que te diga la primera de todas es lo del tema del reto esta semana no va a haber reto y es que normalmente todas las semanas pues cada vez que hay un nuevo reto pues más o menos hoy siete o ocho personas las que participan de forma activa en el reto quiere decir que aportan sus cambios directamente al repositorio que hay subido en github sin embargo esta semana pues básicamente somos dos o tres los que ya hemos aportado así que yo creo que con el tema de las vacaciones de semana santa pues la cosa se ha visto un poco como te diría con la con el paso cambiado y nos ha llevado a que bueno pues que no haya dado tiempo así que en lugar de reto esta semana tendremos una píldora pitónica tendremos la cuarta o la quinta o la sexta píldora pitónica es decir básicamente que esta semana vamos a tener dos píldoras pitónicas seguidas por otro lado respecto al tema de mis dos files estos últimos días precisamente estos días de ha surgido el tema de hacer un cambio bueno perdón de que alguien intentara implementar alguien del grupo de telegram quisiera implementar los dos files que tengo básicamente para aplicar la configuración mi configuración de neo beam en su neo beam y que básicamente pues ambos quedarán ambos configuraciones quedarán funcionando y bueno pues claro una cosa es aplicar la configuración de neo beam y otra cosa es encontrarse con que efectivamente faltan cosas faltan detalles básicamente algunos de los detalles ya los ha puesto en el grupo de telegram pero lo que voy a hacer es transcribirlo voy a crear un nuevo artículo en atareado punto es en el que añadiré pues todo esta configuración adicional que él ha ido recopilando y que voy a aprovechar para que esté a disposición de todo el mundo y que al final utilizar la configuración de neo beam de mis dos files no sea tan complejo por otro lado voy a modificar el pronto de misel si hasta hace unos días estaba utilizando un tema para o my zsh pero entre otras cosas quiero mejorarlo quiero mejorarlo y adaptar algunas de las realidades que nos están viniendo de mano de rast y una de esas realidades es precisamente algo que ya se comentó en el grupo de telegram hace bastante tiempo y que además también ha surgido en el grupo de web reactiva entonces bueno pues creo que ha llegado el momento de dar el salto y cambiar al prompt esto ya lo verás un poco más adelante porque no solamente voy a escribir un artículo al efecto sino que además lo que quiero hacer es un vídeo un vídeo en el que se detalle paso por paso cómo he configurado efectivamente este nuevo prompt que no es que vaya a cambiar de sell sino que solamente cambio de prompt y en el que bueno hay cosas muy interesantes y luego por otro lado y casi lo que ha empujado a este nuevo episodio del podcast es que voy a cambiar de tiling window manager después de prácticamente dos años de estar utilizando bspwm pues una de las razones que me han empujado al cambio de x11 a wayland o de wayland a x11 según lo quieras ver ha sido el cambio precisamente de tiling window manager al final me he decidido por adoptar swai como tiling window manager pues por una cuestión que te explicaré más adelante en el podcast pero al final lo que quiero es cambiar a wayland porque entiendo que es el protocolo hacia el que todo va pero me encontraba en una situación en la que por un lado tenía no mes él con wayland y por el otro lado bspwm con con x11 conclusión había que integrarlo todo y había que conseguir cuadrar todas las dos files pero bueno esto te lo explicaré un poquito más adelante antes que nada y una vez ya te he contado estas cuatro cositas lo primero es explicar texto del servidor de visualización o mejor dicho que es esto de x11 y que es esto de wayland básicamente bueno si eres de los más viejunos probablemente ya tienes conocimiento tanto de x11 como de wayland y los caminos que han ido emprendiendo cada uno de ellos hasta la hasta el día de hoy x11 es un protocolo que está totalmente establecido mientras que wayland es un protocolo que bueno pues que todavía no está completamente adoptado aunque como te contaré un poco más adelante es muy probable es muy probable no en esta nueva versión de ubuntu pues efectivamente ya se ha adoptado pero qué es esto de x11 y qué es esto de wayland bueno pues tanto x11 como wayland son dos protocolos dos protocolos para los servidores de visualización básicamente y por aclarar qué es esto del servidor de visualización decirte que es lo que viene llamándose en inglés el display server o lo que es la aplicación que se encarga básicamente de dibujar lo que hay en pantalla cualquier aplicación que quiera mostrar algo en pantalla lo que tiene que hacer es decirle al servidor de visualización oye dibújame esto en pantalla bueno pues esto es lo que hace el display server por debajo del display server básicamente lo que te vas a encontrar es el kernel y en paralelo con él está el gestor de ventanas el gestor de ventanas básicamente lo que se encarga es de hacer lo que dice su nombre gestionar ventanas es decir controlar el tamaño controlar la posición indicar dónde se tienen que ubicar cuando haces un arrastrar y soltar realizar este paso de arrastrar y soltar cuando redimensionas una ventana también hacer todo este tipo de cosas gestores de ventana hay de todo tipo y condición que conozcas tú seguro pues tienes kwin que es la parte de cada plasma y mater o muter depende como muter que es la parte de nombre y aparte de esto tienes los tan conocidos y cacareados por mí por lo menos trailing windows manager entre los tal y windows managers que cabe resaltar bueno pues el que te vengo contando yo desde hace un par de años que es bsp wm y luego por otro lado tienes y 3 y su aire en el caso de y 3 sería el que va con protocolo x 11 mientras que su ahí va con wayland por otro lado tienes los login manager que es la primera aplicación que te vas a encontrar cuando enciendas tu equipo básicamente es el que se encarga de gestionar el tu acceso al equipo o tu acceso a la sesión es lo que se vaya el gestor de contraseñas y por encima de todo esto tienes el interfaz gráfico que entre los que conoces perfectamente pues son cada plasma no me sé y otros muchos como te decía cualquier aplicación que quiera dibujar cualquier cosa lo que tiene que hacer es hablar con el servidor de visualización con el display server y decirle exactamente qué es lo que quiere que dibuje qué es lo que quiere hacer por último decirte que x org es la implementación libre y de código abierto del servidor de visualización x windows de la fundación x org y es el que se encarga como te digo de interactuar con cada una de las aplicaciones utilizando el protocolo x 11 cuáles son las diferencias fundamentales entre wayland y x 11 algunas de las diferencias no algunas de las diferencias por lo menos que a mí más me han llamado la atención por un lado está que x 11 está pensado como un diseñado como cliente servidor y está pensado como cliente servidor porque te permite renderizar gráficos directamente a través de la red esta es una de las razones por las que es posible hacer un forward de una sesión x 11 a través de ssh sin embargo el diseño de wayland no es exactamente así wayland es un cliente servidor combinado es decir hay una comunicación directa con el compositor con el que se encarga de pues de crear cada una de las ventanas además wayland tiene una característica fundamental que es que y además que es una ventaja y es que las ventanas están completamente aisladas una de otras esto como te puedes hacer una idea aumenta la seguridad pero por otro lado tiene desventajas como por ejemplo nos encontraremos con el tema de obs o algunos capturadores de pantalla que no pueden capturar la pantalla porque como te digo están aisladas unas ventanas de otras además entre otras cosas y como te contado anteriormente wayland funciona como cliente servidor es decir él se encarga de gestionarlo todo se encarga de gestionar también el compositor así que otras herramientas como las que ya te contado como pico que es la que se encarga de hacer los sombreados la que se encarga de de las transparencias en el caso de wayland no funciona bueno no es necesario porque wayland se encarga precisamente de también de hacer este tipo de operaciones cuáles son las razones que te pueden llevar a utilizar wayland en detrimento de x 11 bueno lo más obvio debería de ser la latencia en el caso de x 11 como te digo es un protocolo pensado para cliente servidor sin embargo en el caso de wayland no wayland está integrado tanto cliente como servidor con lo cual hay una latencia que en el caso de x 11 tienes mientras que en el caso de wayland no la vas a tener así teóricamente con wayland pues operaciones tan básicas como pueden ser el redimensionado o el arrastrar y soltar o el cambiar entre una ventana u otra debería de ser mucho más fluido mucho más rápido y mucho mejor luego la realidad es a lo mejor en algún caso distinta que en otra por otro lado wayland está implementado desde cero es decir wayland empezó a desarrollarse pensando en un en un servidor de visualización mientras que x 11 ha ido parcheándose y desarrollándose con el paso del tiempo con lo cual hay determinadas cuestiones que mientras que en wayland son completamente nativas en x 11 no y como inconveniente básico lo que te vas a encontrar es que aplicaciones que son nativas de x 11 en wayland no van a funcionar cuál es la situación actual bueno pues la situación actual es bastante distinta de la que te podrías imaginar no todas las distribuciones han adoptado ya wayland más bien al revés de hecho como te estaba contando anteriormente ubuntu ha decidido actualmente apostar por wayland para la nueva versión la 2204 como su protocolo por defecto en detrimento de x 11 no solamente ubuntu también fedora 36 creo yo que la adoptado por defecto o por lo menos eso es lo que tengo entendido el resto pues no no es todo así no todas han adoptado por defecto x wayland con lo cual te encuentras en un poco de tierra de nadie y no solamente esto sino que en algunas de las distribuciones pues tienes la opción de o bien de cantarte por x 11 o bien por wayland y aquí es donde viene un poco el problema y por qué me cambio yo bueno pues como vienes escuchando los últimos episodios del podcast por lo menos desde el año pasado mi entorno de escritorio se ha vuelto en algo realmente convulso en el sentido de que primero he cambiado de un entorno de escritorio tradicional mayoritariamente como puede ser nome en concreto nome es él por un entorno de escritorio como puede ser un tal y window manager como es bspwm esto bueno pues tampoco tiene muchos problemas pero sí que representa un cambio importante un cambio importante en lo que es el funcionamiento para mí otro de los cambios importantes ha sido la introducción de neobim y el cambio de utilizar un editores como pueden ser los tradicionales visual estudio code o pycharm a utilizar editores como es neobim el siguiente ha sido el cambio de bass a zsh tú dirás bueno hombre tampoco hay una relación directa entre una cosa y otra la realidad es que sí la realidad es que todo ha ido empujando y luego por último y creo que lo más importante ha sido el cambio a manjaro manjaro y no por el propio hecho de la distribución de manjaro sino por el acceso a las a los repositorios aur la gran ventaja de tener los repositorios aur es que me han permitido acceso a una gran cantidad de herramientas y aplicaciones de una forma relativamente sencilla sin tener que compilar directamente sino que directamente y valga la redundancia accediendo a los repositorios aur he tenido la posibilidad de instalar todo esto esto me ha permitido pues por un lado mejorar mi productividad de forma exponencial sobre todo por el uso de bspwm neobim y zsh y por el otro lado probar una gran cantidad de herramientas y es que una de las razones básicas para el cambio a manjaro ha sido el poder echar mano de esos repositorios aur para básicamente introducirlos dentro de todos los vídeos que están o que puedes encontrar en el canal de youtube y esto ha sido fundamental pero cuál ha sido quizá el detonante para dar el salto a wayland pues yo creo que el detonante fundamental ha sido ubuntu que ubuntu haya tomado la decisión de utilizar este protocolo como protocolo por defecto llegados a este punto yo me encontraba en una situación en la que si veía que estaba claro que tenía que acceder ya wayland que wayland era el protocolo que debería de utilizar pero me encontraba en la disyuntiva de utilizar por un lado no mes él como entorno de escritorio para algunas actividades sobre todo para el desarrollo de aplicaciones gráficas en los que al utilizar no mes él utilizaría wayland y luego por el otro lado con bspwm estaría utilizando x11 y aquí tengo un conflicto grave que el conflicto se encuentra en mis dos files como bien sabes yo gestiono todo lo que es la configuración de todos mis archivos mediante archivos de configuración en texto plano mediante dos files estos dos files no son totalmente compatibles cuando utilizas aplicaciones x11 y cuando utilizas aplicaciones wayland hay determinadas aplicaciones que tienes que indicarle que estás utilizando una aplicación en modo wayland o que estás utilizando una aplicación en x11 hay aplicaciones que por ejemplo rofi que dependiendo de con quién vayas a iniciar o vayas a pagar el equipo pues tienes que indicarle o tienes que darle unas órdenes u otras y todas esas aplicaciones no funcionan exactamente lo mismo con x11 y con wayland claro aquí hacía falta un detonante adicional además de que ubuntu empujara en el sentido de que marcara que había que cambiarse a wayland aunque yo esté utilizando manjaro lo cierto es que también hacía falta ese ese cambio a otro gestor de ventanas tipo tailing window manager que me reemplazara bspwm fue ángel de yui que que introdujo y tres aunque por algún tipo de razón que no termino de entender yo me terminé por decantar por bspwm a mí me parecía mucho más intuitivo o quizá por el tipo de configuración que tiene o por la modularidad de tener por un lado la parte de gestor de atajos de teclado y por la otra parte la parte de gestor de ventanas no lo sé y realmente no tengo muy claro que fuera la decisión mejor por lo menos yo fue con la que mejor me encontré y digo que no fuera la decisión mejor porque yo creo que hay mucha más comunidad de i3 que de bspwm y lo mismo sucede con su hay qué es lo que sucede por lo que sucede es que en general prefiero decantarme por aquellas herramientas aquellas aplicaciones aquellos entornos de escritorio que se utilizan más por el simple hecho de que cuanta más gente utiliza un entorno de escritorio utiliza un dispositivo utiliza una de herramienta básicamente es esa herramienta la que más soporte tiene donde vas a encontrar más soluciones a cualquier problema que te puedas plantear donde vas a encontrar más alternativas a cualquier cosa que quieras hacer y esta es una de las razones por las que bueno por las que yo quería decantarme pues por sway y por y por i3 pero bueno al final inicialmente fue por bspwm y ahora ya sí ha sido definitivamente por sway y ha sido por sway algo que ya verás en los próximos en las próximas semanas que vendrá con un tutorial un tutorial con el objetivo de contarte de principio a fin cómo puedes cómo puedes resolver todos los problemas que te vas a encontrar con sway en el caso de que quieras migrar a wayland y es que como te digo durante esta migración de bspwm que todavía no la tengo realizada del todo a wayland lo que me he encontrado ha sido que algunas de las aplicaciones que estaba utilizando ya no funcionan y no solamente esto sino que además algunos de los scripts que estaba utilizando tampoco me funcionan en concreto por ejemplo rofi sí que se mantiene dance que es el bueno rofi es el lanzador que estoy utilizando para lanzar todas las aplicaciones y no solamente para lanzar aplicaciones sino para reiniciar el equipo para lanzar menús para todo este tipo de aplicaciones o para todo este tipo de operaciones lo que utiliza rofi dance es el gestor de notificaciones sin embargo dance también funciona en en sway con lo cual otro problema que me evito el que ha sido un grave problema por lo menos para mí ha sido el caso de polívar polívar que es la barra de herramientas que tanto tiempo y tanta dedicación le he dado pues al final ha caído ha caído porque actualmente no está disponible para polívar para perdón para wayland y es un duro golpe o casi va a ser un duro golpe porque por ahora lo he reemplazado por sway bar pero va a venirse se viene una novedad se viene una novedad importante y esto ya lo sabe las personas que están dentro del grupo de telegram porque vaya me da la impresión que el cambio va a ser muy 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 interesante y sobre todo muy pero que muy potente pero bueno lo dejo ahí lo dejo ahí más herramientas que han caído bueno pues simple screen recorder aunque yo no lo estaba utilizando del todo pero sí que ha caído y ha caído en favor de wf recorder y luego las otras dos que son básicamente las capturas de pantalla que ya hace tiempo que las vengo haciendo con scrot pues estas dos también han caído y han sido reemplazadas por green y por slurp la verdad es que los nombres se los traen claro acostumbrado a scrot pasas a estos dos nombres que no me suenan de absolutamente nada y me han dejado desconcertado y por supuesto la otra que también ha caído es la que gestiona el portapapeles x clip también ha caído y se ha visto reemplazada por dos por wl copy y wl past en fin que como ves son distintas herramientas que han venido a sustituir a las anteriores así que en este momento me encuentro en una transición completa y la verdad es que me está llevando más tiempo del que yo esperaba y poco más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ivox o en apple podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo nos escuchamos el próximo jueves